Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, ramas, del mar, coso, de la mar El caballo, la montaña, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda, verde, sojo, negro, pelo Su cuerpo de fría plata, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu estrego Mi cuchillo por tu manta, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Un paré vengo sangrando Desde los puertos de Cabra Y si yo fuera moncito Y en este trato no cerrada Verde, yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama Con la sábana, con la sábana, con la sábana, verde, yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde Compadre, ¿qué te quiero verde? Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verte Sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde el viento, verde el ramas y el barco sobre la mar Y el caballo y la montaña verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde